En el anfiteatro Ricardo Rojas de la localidad de Río Ceballos se llevó a cabo un festival con el objetivo de informar y generar conciencia sobre la situación de la reserva hídrica. La situación de la reserva hídrica es crítica, diríamos en el sentido que veremos con una crisis hídrica desde hace 10 años. El festival tiene como objeto parar un emprendimiento inmobiliario de barrio de montaña al interior de la reserva, que no estaría ni autorizado ni cumpliría, diríamos, con las leyes provinciales para que se pueda construir. Al interior de la reserva no se puede construir. Nos dijeron que estaban totalmente de acuerdo con nosotros, pero después, un mes después, vemos que siguen desmontando allá. Entonces, están de acuerdo, pero no actúan y alguien tiene que actuar. ¿Continúan con el desmonte ahora, señor? Hace una semana, más o menos, un guardaparque nos avisó que habían estado desmontando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay un guardaparque que está viendo el lugar y los fines de semana no hay nadie para que lo cuide. Entonces, no hay voluntad de cuidarlo de esa forma. La reserva corresponde al gobierno provincial. ¿El gobierno provincial le ha manifestado algo? ¿Se ha comunicado acá con los vecinos? Y dijeron que estaban muy de acuerdo con que no se puede construir, pero si no se pone ningún medio para que no se construya, no sirve un acuerdo de palabra nomás. Se juntaron más de 1.500 firmas. Son vecinos que quieren preservar la reserva y desean un plan de manejo de vivienda sustentable en la localidad. Estamos juntando firmas y hoy estamos haciendo el cierre de la campaña aquí en la plaza. ¿Como vecina está preocupada por la situación de la reserva hídrica? Estoy preocupada y estoy involucrada, sobre todo. Yo estoy acá desde antes que se cierra el dique. Todos vivimos aquí el problema del agua, de la falta de agua y sabemos la necesidad de cuidar las reservas. Así que bueno, creo que todos nos tenemos que manifestar y tratar de hacer algo para que eso se cumpla.